Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Sanmiguel y en este nuevo encuentro con Expresiones nos encontramos con un hombre realmente muy interesante guitarrista, deportista, amante obviamente de las artes marciales el ping pong, el fútbol, le decían el Messi de la Cámara de Comercio y hoy está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio con nosotros está Miguel Ángel González ¿Por qué le dicen Miki? Cuéntame, ¿de dónde viene Miki? Miki me dicen desde que yo tenía 3 o 4 años de edad la única persona que me ha hecho Miguel Ángel por todo un siempre fue mi abuela pero de ahí siempre me un apodo diminutivo Miki y mira que siempre me terminan diciendo Miki me presento como Miguel Ángel, me presento como Miguel y al máximo semana, dos semanas, personas que me conocen me terminan diciendo Miki oye, estoy totalmente acostumbrado al Miki oye, miren, ¿y usted tiene más de Miki Maus o de Espíritu González? soy rápido como Espíritu González y doy, trato de dar alegría como Miki Maus oye, ¿en qué ocasiones corre Miki? como Espíritu González como Espíritu González, bueno, cuando hago ejercicio corre todos los días me dicen todos los días camino, una parte corro otra mientras camino reflexiono un poco y luego troto y hago ejercicio siempre es importante para estar saludable oye, volviendo al mundo de los cómics o los dibujos animados ¿usted ve Los Simpsons? he visto Los Simpsons, no soy fanático pero los he visto ya, ¿usted se identifica con Omero, con Bart o con Mr. Burns? yo creo que ninguno, o sea, es algo de alguno, pero no, la verdad creo que con ninguno pero ¿por qué asocian de pronto a los presidentes de las cámaras con Mr. Burns? eso era antes ahora ya no ahora que usted es el presidente de la Cámara de Comercio las cosas cambiaron ahora no, soy más juvenil y como ve el economista es los que va al supermercado, escoge el producto, economiza también si, me gusta ir al supermercado, no voy a hacer tiempo, pero mi esposa me encantaba ir de hecho es como un relax para mí, y me gusta ver que productos nuevos han salido, que variedad hay si, comprar los precios y comprar productos que se me puedan antojar en ese momento pero por ejemplo, ¿qué nunca falta en la mesa de inmigrantes? aceite de oliva y otro alimento es imprescindible el jugo, la sal, el jugo, para mí el jugo es importantísimo, es un jugo de frutas ¿con quién se tomaría un jugo de papaya? ¿con Jorge Yunda o Cynthia Guitelli? jejeje el jugo de papaya lo podemos disfrutar junto a muchas personas ¿entre los dos? jeje con los dos podríamos invitarlo alguna vez para darle mis mensajes, transmitirles lo que yo pienso ¡Gracias!